¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les tengo tres decoraciones muy fáciles de hacer usando yute. El primero es una canasta, un cojín hecho con salvamanteles o individuales, decorado con cordón de yute y tazos. Y por último una matera o macetera, como ustedes la llamen, de terracota con yute. Bueno, esos son mis tres proyectos para hoy. Espero les guste y disfruten el vídeo. El primero que vamos a hacer es la canasta. Para eso vamos a necesitar silicona caliente, tijeras, cordón o lazo de yute, una canasta y stickers o algo para marcar la canasta si lo desea. Vamos a pegar el lazo alrededor de la canasta con la silicona caliente. Tengan mucho cuidado de no quemarse. Y eso es sencillamente lo que vamos a hacer. Pegar el lazo alrededor de toda la canasta y tratar de no dejar espacios. Para esto lo ideal es pegarla poco a poco porque cuando la silicona se seca ya no nos permite pegar el lazo. Entonces solamente ponen un poco de silicona y pegan el lazo y continúan haciendo este proceso. Y ya para terminar lo que hacemos es esconder la punta del lazo que no se vea. Para decorar lo que he usado es una etiqueta, etiquetas de madera que conseguí en el dollar store. Tienen una parte atrás que me tocó despegarla pero me parecen que quedan muy bonitas para este tipo de decoraciones. Estas canastas decoradas con lazo me parece que son muy decorativas y queremos crear un ambiente rústico en nuestro hogar. Y así queda terminada la canasta decorada con lazo. El siguiente proyecto es este cojín decorado con cordón de yute y para eso los materiales que vamos a necesitar son dos salvamanteles, silicona caliente, tijeras, cordón de yute, borlas y para eso voy a usar esta cinta de saco y relleno para los cojines. Para hacer las borlas lo que voy a usar es esta cinta de saco voy a cortar un pedazo y voy a sacar unas hebras. Cuando ya tenga suficientes hebras lo que voy a hacer es dividirla en cuatro pedazos iguales para hacer las cuatro borlas. Una vez que ya el material está dividido lo que vamos a hacer es a cada una de esos cuartos vamos a amarrarlos por el centro, doblamos las hebras y con una hebra adicional amarramos alrededor para hacer la cabeza de la borla. Hacemos un nudo y cortamos donde amarramos la primera división y ya quedó hecha la primera borla. Lo que tenemos que hacer es el mismo procedimiento con las otras tres partes restantes. Para terminarlos lo único que vamos a hacer es peinar las hebras finales de la borla y ahora sí podemos proceder a hacer el cojín. Como verán los salvamanteles tienen un borde, lo que vamos a hacer es poner la silicona caliente donde está la costura y vamos a pegar todo el borde alrededor del salvamanteles pero vamos a dejar una abertura para poder poner el relleno. El siguiente paso es decorarlo con el cordón de jute. Para eso vamos a amarrar la borla en uno de los extremos del cordón y vamos a pegarlo a los salvamanteles asegurándonos que la borla quede en una de las esquinas. Recuerdan que les dije que no pegaran los salvamanteles en el borde? Bueno, es para esto, para que nos dé el espacio para poder poner el cordón. Y esto lo vamos a hacer alrededor de todo el cojín y vamos a poner una borla en cada esquina. Y ahora lo que vamos a hacer es poner el relleno y pegar ese borde. Si quieren pueden poner el cordón al mismo tiempo pero me parece que es más fácil si pegan todo ese lado y después pegan el cordón. Y ya para terminar lo que vamos a hacer es vamos a meter las puntas del cordón y pegarlos para que no se vean. Y así queda ya terminado este cojín que lo pueden usar para decorar sus patios o si ustedes tienen la decoración de sus casas rústicas me parece que se ve muy bonito y es muy fácil de hacer. Y por último esta linda macetera que es también muy fácil de hacer. Los materiales que necesitamos son unas tijeras, borlas, pintura blanca, una macetera de terracota yute y silicona caliente. Lo primero que vamos a hacer es pintar la macetera con pintura acrílica blanca. El siguiente paso es pegar el yute en el borde de la macetera con la silicona caliente. Aproximadamente 2 centímetros. Y vamos a hacer los tazos que ya les mostré como hacer los borlas. Y vamos a amarrarla a un pedazo de yute dejando un poquito de cordón para darle soltura. La amarramos al yute. Aquí les estoy mostrando que hice cuatro. Vamos a ponerle un poquito de pegante en los nudos para que no se abra y vamos a amarrarla alrededor de la macetera. Aquí les estoy mostrando dos opciones. Pueden poner más borlas alrededor para que quede toda llena de borlas o pueden solamente amarrar un pedazo de yute y también se les va a ver muy bonito si solamente le hacen un moño. Y así queda ya terminada esta macetera decorada con yute. Espero que estos DIYs hayan sido de su agrado y si ha sido así no olviden de dejarme sus likes. También si desean hacer alguna pregunta lo pueden hacer en los comentarios. Y para las personas que están aquí por primera vez, bienvenidos a mi canal y no olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Bye.